¡Niños Camaracción! Esta quinta temporada te trae momentos inolvidables. ¿Verdad, Javier? ¡Hola! ¡Hola, Lindsay! Nosotros les vamos a tener listas muchas sorpresas que seguro que les van a encantar. ¿Qué me contas vos? Así es, Javier. No pueden faltar los segmentos a divertirnos, qué sabroso y manitas creativas. ¿Pero qué más nos tienes que contar, Camila? ¡Hola, Mari! También estaremos incluyendo segmentos como Pequeñas Voces, donde debatiremos temas súper fundamentales para la niñez. Esto y más en nuestra quinta temporada de... ¡Niños Camaracción! Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.